¡Gracias por acompañarnos! ¿Usted ha oído este adagio que dice que yo soy lo que atraigo? Pues la ley de la atracción existe, no existe, de eso vamos a hablar hoy. Y por eso está conmigo el licenciado Luis Loarca, a quien le doy la cordial bienvenida. Luisito, qué bueno verte, amigo. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Bien, bien, gracias a Dios. Empezando una nueva mañana, un nuevo día, salvándolos a todos en sus casitas. Ley de atracción. ¿Esto existe, Luis? Existe, claro que sí. Ley de atracción, todos la hemos sentido, todos la hemos utilizado en algún momento. Muy probablemente usted la ha utilizado si de repente le dicen algo negativo que no quiere que le pase, porque usted sabe que si lo piensa, le pasa. Así que cuando algo le ocurre le dicen, mire, ¿le puede pasar tal cosa? Dicen, ay no, ni Dios lo quiera. O dicen, toco madera. En ese momento cierran su mente algo que no quieren que le pase. Inconscientemente lo utilizamos porque sabemos que algún resultado tiene esto. Perfecto. Eso es cuando es algo negativo. Exacto. Pero cuando es algo positivo, ¿qué pasa? O sea, lo que yo pienso, lo que yo fortalezco en mí, me sucede. Ocurre. Ocurre, así es. Somos un imán viviente. Atraemos a nuestras vidas todo lo que tenga que ver, personas y circunstancias que tengan que ver con nuestros pensamientos predominantes. Entonces, lo que tenemos en nuestra mente lo empezamos a atraer. O sea, el Lamborghini que yo quiero no ha sido predominante en mí, porque a veces no llegan esas cosas. Sí. No obtenemos... Es el ejemplo por poner cualquier otro, ¿no? Exactamente. No obtenemos lo que queremos. Obtenemos lo que esperamos. Acá hay una diferencia. Ajá. Cuando uno ha logrado meter en su mente, es decir, si pones el Lamborghini en un pizarrón o en tu refrigeradora y todos los días lo estás viendo, estás preparándote inconscientemente para lograrlo. Así que empezás a buscar Lamborghinis en el teléfono o en el periódico y cómo consigo un Lamborghini, dónde se consigue más barato, de qué manera se podría obtener un mejor trabajo. Y cuando lo sentís, ya lo tenés. De una o de otra forma, usado o nuevo. Cuando miras, ahí está el Lamborghini. Bueno, seguramente no lo tengo porque no me gusta. Pareciera magia esto, ¿no? Pareciera, sí, pero no lo es. Es una cuestión muy física, es muy mental. De hecho, hay una ley que se llama la ley de la radiación. En un universo todo está vibrando, todo. Es una cuestión física. Estas son leyes físicas. Todo está vibrando por su estructura molecular, ¿sí? La ley de la radiación dice que todo está vibrando hacia afuera. Y hay un proceso de entropía, que nuestros pensamientos viajan a la velocidad de la luz vibrando también hacia afuera. Son cosas desconocidas del ser humano, pero que sí las experimentamos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Nuestros pensamientos vibran hacia afuera y afectan a personas y circunstancias. Por ejemplo, pensás en alguien. Sí. PAM! O sea, es un pensamiento de inmediato, es que alguien lo capta. De repente te suena el teléfono. Ah, ¿cómo estás pensando en vos, estaba en este momentito, mirá? Ah, sí, cierto. O decís, no te vas a morir pensando en vos, estaba. Y te vas a dar la vuelta a la esquina y te lo topás y estabas pensando en esta persona, ¿no? Exactamente. Están dos personas hablando en fulanito y mirá, hablando de él estábamos. Ajá. Otra cosa, la mamá con su bebé, el bebé le lanza, y esto es más claro, el bebé le lanza pensamientos a su mamá que tiene hambre y empieza a llorar. La mamá está a 10, 20 kilómetros de distancia y sus pechos empiezan a segregar leche. Hay mamás muy sentimentales, por supuesto, que se ponen a llorar y dicen, mi bebé tiene hambre, pero el bebé está lanzando pensamientos y la mamá los está captando en ese momento. Mira, qué interesante esto. Conexión, aparte de todo. Sí. Cómo la podemos aplicar en la vida, en el día a día y cómo hacerla fuerte para que realmente nos pasen cosas poderosas y cosas interesantes que queremos atraer. Claro, claro. Aquí viendo lo importante, entonces, cómo lo bajamos a tierra, cómo la aplicamos. Sí, porque si existe, pareciera que solo existe para algunos y no para todos. Exactamente. Cómo puedo yo ser digno de hacer que la ley de atracción sea mía. Así es. Atraemos a nuestras vidas, a las personas y las circunstancias, de acuerdo a nuestro pensamiento predominante. El asunto es que a veces no tenemos en nuestra mente qué queremos lograr, pero si ya sabemos lo que queremos y ese pensamiento está en nuestra mente todo el tiempo, lo tenemos, vemos la foto de lo que queremos constantemente, esto empieza a volverse un hábito. Sabes que 21 veces se requiere para un hábito, ¿verdad? Repetir algo 21 veces. Es un experimento que se hizo con una gallina. 21 días la gallina pone su huevo, así que si vas 21 días al gimnasio se vuelve un hábito. Si repetís 21 veces algo, lo ves constantemente, ves la visión empresarial, estás viendo qué es lo que quieres lograr en tu vida. No es mágico. De un día para otro empiezan a aparecer personas, comienzan a aparecer oportunidades y no es que las hayamos atraído mágicamente, sino que ahí estaban, pero antes no las mirábamos. Ahora sí las podemos detectar, pero es porque están de acuerdo a lo que está en nuestra mente. Siempre estuvieron ahí. ¿Qué te parece si llegamos para la próxima charla, esto del pensamiento predominante y aprendemos de qué trata? Claro que sí. Muchas gracias. Luis, qué buena huerte. Gracias por venir y gracias porque sos de las personas buenas y que la buena vivir del programa atraen buenos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Use la ley de atracción a su favor y disfrútela al máximo como la guapa y atractiva que tengo ahora cerca.